...eventos culturales en el cual presentamos al Coro del Colegio Nacional de la Plata. El Coro del Colegio Nacional de la Plata Argentina está dirigido por el profesor Roberto Marcalán y está formado por aproximadamente 45 personas que ofrecen un espectáculo de música, poesía, danza folclórica latinoamericana. La Plata Argentina 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!